Esto hay que sacarlo. Esto hay que sacarlo en YouTube. No, no, pero así se queda. Así se queda. Así se queda. A ver, arréglame aquí. Es segunda noche del programa. Esto lo que hay es que medir bien, Cali. No, no, es que hay que ponerle algo. Porque si no yo voy a aterrizar, pero mejor así. Bueno, ya lo vieron. Ya lo vieron. Por eso a mí me encanta la televisión en directo, en vivo. Estoy en forma. Estoy en forma. Muy bien. Y además, como dice la doctora Marisa, que le voy a preguntar ahorita, y de ella aprendí, que hay que estar sintonizados, conectados y encendidos.